Al principio con el Intendente muy bien, después hemos tenido algunas dificultades, una de ellas que nos distanció un poco de una conversación más seguido fue este tema del Lago Marín, porque me parece que es una cuestión, cómo te voy a decir, que claramente es como una especie de capricho, yo no entiendo gobernante con capricho, yo creo que uno gobierna para los demás, la misión nuestra es servir, por lo tanto las cuestiones personales hay que dejarla de costado y avanzar, de cualquier manera si nos encontramos tenemos buena relación personal. Con el alcalde intentamos trabajar, hicimos algunas cosas juntos, faltaban columnas para la eliminación, se las conseguimos, pero tiene una personalidad que es muy difícil de tener una buena relación y realmente nos fue imposible seguir ayudando, que era la única pretensión que nosotros teníamos. Dijo una personalidad, la gente en Río Branco generalmente tiene una buena imagen del señor Morel en cuanto a su trato, ¿de repente esto surge a nivel político con diferentes partidos? Bueno, no sé, es lo que yo, desde mi punto de vista es muy dísculo en su personalidad y eso hace muy difícil un relacionamiento en el largo tiempo. ¿Usted no fue complicado con él? No, para nada. Lo único que tratamos de ayudar, nos pidió las columnas, conseguimos, después era toda una tragedia, conseguimos la luminaria y después decía que esa no servía, que tenían que ser otra, porque habían decidido otra cuestión, entonces es muy difícil hacer gestiones que cuestan mucho, porque no es que el diputado de Cerro Largo se lo pide, todos los diputados del país piden cosas al Ministerio de Transporte y demás. Pedimos acá tratar de dar una mano con gente para cortar el césped de la entrada acá y no fue posible, hubo que tercerizar una empresa, el Ministerio de Transporte, para venir a cortar el césped a Río Branco. A mí me parece que esas son cosas, son veleidades, que los alcaldes se transforman en algunos lugares como pequeños relluelos y yo no comparto esa filosofía. Por más que la gente tenga buena imagen, esta es mi percepción. ¿Cómo se ve entonces para una posibilidad de reelección? Y bueno, eso lo va a decir la gente, me parece que este sistema que nosotros tenemos podrá tener su falla, pero es lo mejor que hemos encontrado para convivir entre los uruguayos y la gente te pone buena nota o mala nota y te manda para tu casa y es parte de la vida. Nosotros creemos que tenemos credenciales como para repetir la diputación, pero puede que la gente tenga otra percepción, así como lo que discutimos anteriormente.